Música Hacer turismo en nuestro país es muy fácil, por lo que le llevamos al tranquilo y bello municipio de Candelaria, ubicada en el departamento de Cuscatlán, a 7 kilómetros de Cocutepeque. Candelaria posee mucha riqueza humana, sus habitantes han demostrado durante muchos años cómo salir adelante. En varios puntos del municipio encontramos a muchas familias, en su mayoría mujeres, que trabajan con la elaboración del puro artesanal. Una de ellas es María Ramírez, una de las emprendedoras que nos comenta que inició a trabajar con esto desde muy joven y que se convirtió en un trabajo diario que inicia desde muy tempranas horas. La elaboración es algo que lleva práctica, para realizarlo con rapidez y que los puros, ya sea el tamaño que lleven, queden bien elaborados. Diariamente se estiman que son elaborados 500 puros artesanales. El destino principal de venta son los mercados nacionales, pero también nos comentan que muchos de ellos son exportados al extranjero. Cuando empecé, como no podía muy bien, hacía 200, 300, después me hacía 500. A veces me los hacía, íbamos a trabajar ajeno, porque empecé trabajando ajeno. Luego después hacía de un grande, de uno que es más grandote, de cuarta, los hacíamos 500. Otro de los productos que se comercializan en Canelaria es la elaboración de canastos, ya sea de vara de castilla o de bambú. Este, se puede decir, es el segundo producto más elaborado en el municipio. Y aquí, si llegan a participar todos los miembros de las familias. Doña Vicenta, junto con su esposo, nos comentan que llevan más de 50 años en la elaboración de canastos, y que con este trabajo, honradamente, sacaron adelante a sus 10 hijos. En su juventud, se lograban sacar decenas diarias de este producto, pero hoy, por su edad, bajó la producción a 5 canastos diarios. ¿Qué empezó? Que me dijo, mira, me dijo, fíjate que el canasto, ¿cómo se vende? Ah, le dije yo, voy donde tu primo va a que me enseñen. Y se fue, va. Pero entonces, cuando ya vi que a mí me dieron varios centavos, ya me fue gustando, gustando. Y fue que aprendí yo, va. Entonces, le metí con ganas y le enseñamos a los hijos. Y entonces los hijos venían de la escuela, venían a trabajar, cada quien en su zancudo y en su banco, yo, haciendo los canastos, pues, vaya, allí con ese dinero que se recaudaba de los canastos, había para zapatos, para uniformes, para cuadernos y, en fin, para todo. Para medicinas y para todo. Entonces, así nos fue gustando, gustando y trabajando. A esta época tengo 52 años de trabajar en los canastos. Y entonces, con orgullo le digo, pues, le di estudio a mis hijos, bendito sea mi padre celestial, no tengo de qué arrepentirme, nadie agarró camino equivocado, porque aunque él agarraba sus 15 días, te chupa. Yo estaba firme aquí y yo le daba duro, si no me hacían caso. Seguimos conociendo emprendedores del municipio de Candelaria. ¿Usted sabía que para la hoja de tamal existen dos matas que son exclusivamente para envolverlos? Pues, acá encontramos a Verónica, quien nos muestra la forma en que las hojas se cortan y se preparan. Normalmente se arman paquetes de docenas que van desvainadas y dobladas de esta forma. Ahora nos trasladamos hasta una de las zonas que se está volviendo bastante popular en el municipio. Le comento que Candelaria posee 8 kilómetros del lago de Ilopanco. Y muchos turistas deciden darse una vuelta por este lado del bello lago. En el municipio de Candelaria tenemos 8 kilómetros de lo que es la cuenca del lago de Ilopango. Nos encontramos en este momento en el muelle municipal. Tenemos restaurantes a buen nivel, viajes en lancha y lo mejor platillos típicos, la tilapia. Estoy haciendo una invitación para los turistas nacionales, internacionales, que nos visiten y se van a llevar buena presentación lo que es nuestro municipio de Candelaria. Por ejemplo, aquí en el muelle municipal, conocido como Rincón Cire. En la zona encontramos el muelle municipal, que se espera pronto sea mejorado para la mejor comunidad de los visitantes. Además, existen áreas muy bonitas donde se puede dar un chapuzón con mucha tranquilidad. Y si usted es de las personas que siempre anda buscando restaurantes o lugares donde disfrutar de la gastronomía local, le comento que acá hay muchísimas opciones para visitar. Nosotros conocimos el restaurante La Taberna. Este cuenta con un pequeño muelle donde usted podrá disfrutar de todos esos deliciosos platillos al lado del lago y con una increíble vista. Candelaria, en el departamento de Cuscatlán, es un increíble destino al que puede conocer en familia, dar un tour por el pueblo y terminar un paseo en las tardes por el lago de Iropango. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!